A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hechos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 11 hacia el 13. Y de ahí nos vamos a saltar hacia el 16. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 versículos 11 hacia el 13. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y por la fe en su nombre, esto es ya el verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a Dios. Aquí hay algo muy especial, mi hermano, mi hermana. Y yo quiero una vez más que ponga usted mucha atención. Estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos ante el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Él está presente. Estamos leyendo las sagradas escrituras de Dios. Estamos recordando por lo que dice aquí la palabra. La obra de Cristo Jesús como es su muerte, resurrección y glorificación. Una vez más, hermano, hermana, ponga atención a esto. Muchas veces, los hermanos y hermanas están esperando que aparezca un predicador superungido. Al menos así lo piensan y esos predicadores también así se presentan. Lo cual no es correcto que usted como cristiano piense eso. Ni existen tampoco los grandes predicadores superdotados o los que tienen un gran poder. Oiga bien lo que le digo. No hay un solo predicador que tenga el poder de Dios. Oiga lo que le digo. Ni siquiera los apóstoles de nuestro Señor Jesús tenían el poder de Dios. Ay Dios, hermano Rodríguez, se está metiendo en problemas. No. Cristo es el único que tiene el poder. Oiga bien lo que le digo. El poder está en Cristo. Los apóstoles de Cristo no tenían poder. El poder los tenía a ellos. El poder de Dios que se levantó, se manifestó en la resurrección de Cristo. Cristo resucitando al Señor de entre los muertos es el que tomó a los apóstoles. Y los apóstoles eran solamente instrumentos para que Dios se conectara con los hombres. Porque ya por medio del sacrificio de Cristo había hecho la justificación. Había provisto el medio de que ellos se justificaran con Él para que Dios pudiera llegar con bendiciones gloriosas a ellos. Otro día vamos a hablar acerca de esto. Nos vamos a concentrar en nuestro tema hoy y no se olvide, hermano, hermana. En esta hora, en una hora que le voy a estar predicando la palabra de Dios, si usted crea la palabra de Dios, yo no tengo ningún poder, fíjese bien lo que le digo. Dios, que es el que tiene el poder, Cristo, que es el que tiene el poder, a través de lo que yo le diga y lo que usted crea, va a obrar en su vida. Por eso, en estos momentos, le comparto el título del mensaje en este día. A este mensaje le he titulado, Por la fe de los apóstoles en Jesús glorificado. Oiga esto. Por la fe de los apóstoles en Jesús glorificado. En otras palabras, por la fe que los apóstoles tenían en el Cristo glorificado, sucedieron muchos milagros. Espere, hermano, si usted es una persona, espere, hermana, si usted es una persona que cree a la palabra de Dios, o que cree que yo le estoy diciendo la verdad, y pone atención a la palabra de Dios, o a las palabras que yo le digo que es la interpretación del mensaje, usted puede ser sanado, sanada por el poder de Dios, no importa qué tan grave sea la enfermedad. Usted puede tener una liberación espiritual ahí donde usted se encuentra. Algún temor, alguna ansiedad, alguna cosa que le esté afectando espiritualmente, puede desaparecer de su vida, si tan solamente usted cree a lo que estamos meditando en esta hora. Y una vez más, grábese esto, usted puede de pronto en el transcurso de esta hora, si está escuchando con atención, si está leyendo la palabra de Dios con atención, si está creyendo que le estoy diciendo la verdad, usted puede de pronto sentir que su lengua se traba, y usted puede comenzar a hablar un lenguaje raro, extraño, y a poco hasta le da miedo. Eso quiere decir que usted puso atención a la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios, creyó lo que yo le estaba diciendo, y de pronto Dios le bautizó con el Espíritu Santo. Hermano, hermana, amigo, amiga, necesitamos entrar en ese nivel de fe. Cada día que pasa, y cada día que va a pasar de aquí en adelante, las cosas van a ir más difíciles en este mundo. La delincuencia va a ir peor, no va a mejorar. Todas las enfermedades se van a multiplicar más, el medio ambiente se va a desordenar todo, ya las cosas están sucediendo cada día más terribles. En estos momentos en Texas están diciendo que están padeciendo de una nevada, de una helada que no habían visto en alrededor de 40 años. Los sistemas de electricidad se dañaron porque no estaban capacitados para que la mayoría de la gente encendiera su calefacción al mismo tiempo y tronara aquello. Entonces, mi hermano, mi hermana, si a cada día nos estamos adentrando más en un territorio más peligroso, el único que nos puede librar, el único que nos puede salvar es Dios. Estamos viviendo en estos días una pandemia, como se le llama, al COVID-19 por ya un año. La gran mayoría de nosotros pensábamos que era cualquier resfrío, cualquier virus, como tantos que ha habido a través de la historia y que en un mes o dos meses desaparecería. Ya lleva un año acá y está multiplicándose las variantes, diversas variantes con el virus, pero ya de otra manera, a veces más aguerrido. Bueno, en fin, están las cosas poniéndose cada día más difíciles. Y si no entramos en este nivel de fe, prepárese a morirse, no hay más. O prepárese a vivir enfermo toda la vida y luchando en hospitales de aquí para allá. Necesitamos entrar en este nivel de fe, en el nivel de fe que vivieron los primeros cristianos. Regreso una vez más. El título del mensaje en este día es Por la fe de los apóstoles en el Jesús glorificado. Aquí me detengo. Yo tengo una responsabilidad muy directa con muchos predicadores desde aquí de Estados Unidos, donde comencé a trabajar, hasta Argentina. Tenemos predicadores en estos momentos en Argentina. Tenemos hermanos que están predicando allá en Argentina y en muchos otros lugares. Centroamérica, Sudamérica, allá por Perú. Tenemos pastores allá en Perú. En fin, yo en estos momentos hablo muy directo con los líderes cristianos, con los pastores, con los ministros de nuestro ministerio, porque yo sé que una gran mayoría están pendientes en estos momentos. Hermano, ya no se entretengan. Por favor, no vaya a estar predicando lo que a usted le viene a la cabeza, lo que usted cree que va a ser bendición. Tenemos que entrar en este nivel de fe. Si no entramos en este nivel de fe, vamos a estar perdiendo el tiempo. Necesitamos meternos por ese pasillo donde pasaron los hombres de Dios en el principio de la iglesia cristiana. Una vez más, el tema en este día se titula Por la fe de los apóstoles en el Cristo glorificado. Oiga bien, Por la fe de los apóstoles en el Cristo glorificado. ¿Por qué le puse este título a ese mensaje? Ahorita se lo descubro. Síganme leyendo la palabra de Dios. Verso 11, Hechos 3, 11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Aquí me detengo. La palabra asido quiere decir tomado. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿qué nos cree tan faltos de estudio? Hermanos, tengo delante de mí mucha gente preciosa que como yo casi no fue a la escuela. Y de pronto hay palabras que no entienden. Por eso lo hago. Para que todos mis hermanitos y hermanitas entiendan esto. Teniendo asidos tomados a Pedro y a Juan de la mano, el cojo que había sido sanado. ¿Se recuerda usted? Esta parte de la escritura tiene que ver con aquel cojo que estaba sentado a la puerta del templo, la hermosa. El cual cuando llegaron Pedro y Juan a orar, él buscaba que le dieran una limosna. Pero acuérdese que dice la palabra de Dios que Pedro y Juan lo miraron fijamente porque sintieron el impulso del Espíritu Santo y lo miraron fijamente y le dijeron, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te das cuenta hermano? Por eso le puse de título a este mensaje Por la fe de los apóstoles en el Jesús glorificado. Quiero que pongas atención. No le estaban presentando a Jesús el niño que había nacido de María. No le pusieron la imagen del niño Jesús. Tampoco le pusieron la imagen de Jesús, el varón, el carpintero, el que andaba por ahí, por Jerusalén, por Galilea. Ni siquiera le pusieron delante al Jesús predicador, el que andaba predicando apenas. Fíjate bien, Aquí, los discípulos del Señor, Pedro y Juan, ya tenían conocimiento de que el Señor Jesús estaba en gloria. Cuando ellos le dijeron esto al hombre que estaba ahí, cojo de nacimiento, el que estaba tirado ahí en el piso, cuando le dijeron, míranos, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate. No le estaban mencionando ni al niño Jesús. No le estaban mencionando ni a Jesús, el que se crió en Galilea, el que se crió en Nazaret, el que vivió entre los discípulos por tres años y medio antes de la crucifixión. No le estaban presentando a ese Jesús. Le estaban presentando a Jesús, que nació de María, a Jesús, que vivió en Nazaret, a Jesús, que a los 30 años comenzó a predicar, a Jesús, que fue a la cruz, a Jesús, que resucitó, y a Jesús, que ya estaba en gloria. Le estaban trayendo la bendición de la gloria, no le estaban trayendo la bendición de la tierra. Esta bendición venía del Cristo glorificado. ¿Por qué? Porque cuando ya le mencionan a este Jesús, es porque ya nuestro Señor Jesús había ascendido a la gloria. Era importantísimo que Él ascendiera a su gloria para que diera testimonio de haber muerto aquí en la tierra y que pudiera entrar a la misma gloria porque era nuestro pasaporte a la gloria y Él tenía que entrar a la gloria para dar testimonio con su propia sangre de habernos redimido en esta tierra y para que la misma gloria fuera constatado, fuera sellado y ya pudiéramos nosotros recibir las bendiciones de la misma gloria. Entonces, una vez más, dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, versículo 11, una vez más le digo, si usted pone atención en lo que está leyendo y entiende la palabra de Dios, usted puede recibir una sanidad, no importa qué tan enfermo esté, usted puede recibir una liberación espiritual o puede en estos momentos hablar en otras lenguas. Si usted lee la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, usted puede recibir esa bendición. Si por alguna razón no lee porque usted prefiere estar escuchando lo que yo le digo, simplemente crea en lo que yo le digo, crea en lo que está escuchando y déjeme decirle, Dios va a hacer el milagro. Mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 3, versículo 11, y teniendo así, los tomados de la mano a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, todo el pueblo estaba sorprendido, todo el pueblo decía, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿cómo que qué pasó? El hombre que estaba siempre tendido a la puerta del templo, que estaba cojo, que estaba paralítico, que no se podía levantar, ahora anda brincando dentro del templo y hay un alboroto grande, ¿cómo que qué pasó? Es el hombre que tenía años y años y años ahí en la puerta del templo y que no se podía ni siquiera levantar, ahora anda saltando, ¿cómo que qué pasó? Mira qué tremendo, dice, el pueblo estaba atónito, sorprendido, que no se explicaba qué estaba pasando y dice, toda esa gente sorprendida, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, fíjese bien, y dice, viendo esto, porque llegaron aquellas gentes y ellos, pues, ¿qué sabían del poder de Dios? Es lo que pasa en estos días. si vamos a un lugar, oiga bien, si yo voy a un lugar y predico la palabra de Dios y yo les digo que Cristo se va a manifestar, que Dios va a sanar a los enfermos, que va a levantar a los paralíticos, la gente ve al predicador, la gente oye al predicador, no le pone atención a la palabra de Dios, le pone atención al predicador y de pronto dicen, ahí anda uno que anda sanando. Me recuerdo una vez que estaba en Guatemala, estando en Guatemala en el Parque de la Industria, ya se había terminado el servicio, ya estábamos acomodando las cosas por ahí cuando llegó un hombre desesperado y me dijo, ¿quién es el pastor? Le digo, a sus órdenes, yo soy el pastor y me dijo, pues, vengo a que me sane y le digo, ¿cómo que viene a que le sane? Sí, soy un hombre que trabajo en un trailer y alguien me dijo que iba a haber un hombre mexicano aquí sanando a la gente y ya lo encontré, así es que vengo para que me sane, dígame cuánto me cobra porque yo voy de paso y voy rápido, dígame cuánto me cobra, sáneme y me voy y yo le dije, perdóneme, pero usted llegó con la persona equivocada, le enseñaron mal, le dieron un mensaje equivocado, el que sana ya sanó, ya no está aquí el consultorio, ya se cerró en estos momentos, a menos que usted traiga con que se abra el consultorio, es decir, que traiga fe en él. El asunto, hermanos, es esto, que muchas veces nosotros ponemos más atención en el hombre y no en la palabra de Dios y no en Dios mismo y hay muchos hombres sinvergüenzas, hombres negociantes, los cuales se toman para sí esos derechos, esas virtudes y dicen, oh sí, yo tengo el don de Dios para sanar, mentira, el único que tiene la virtud es Dios, el único que tiene la virtud es Cristo, el mismo Dios hecho hombre, yo no tengo ninguna virtud, tengo al Dios de las virtudes en mí y si algo sucede en ustedes porque el Dios de las virtudes a través de este instrumento le ha llegado a usted, ojalá que me entienda, dice así, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, oiga esto, verso 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas porque os maravilláis de esto, porque fue que el apóstol Pedro les llamó la atención a aquellas gentes al pueblo entero, a toda la comunidad que había venido ahora estaban atónitos, sorprendidos, porque fue que Pedro les dijo varones pongan atención, porque esa gente estaba mirando a Pedro, estaban mirando a Juan, como los que sanaban, como los que hacían milagros, que oportunidad para tomarse para sí la gloria y haber ignorado a Dios, pero ahí tenemos los ejemplos perfectos para que no nos vayamos por otro camino, lamentablemente en estos días hay hasta hombres los cuales oran y la persona sana y le cobran dinero, hace ya como 30 años algunos cobraban mil dólares yo no sé ahora cuánto cobren pero mi hermano, mi hermana el crédito todo el honor, toda la gloria tienen que ser para Dios en Cristo Jesús miren lo que dice acá el verso 12 viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿qué estaba diciendo Pedro ahí? lo mismo que yo le digo que nosotros los predicadores no tenemos poder pero si tenemos al Dios del poder si tenemos al Cristo del poder pero nosotros no tenemos poder el poder nos tiene a nosotros y nos mueve y a través de nosotros el poder se manifiesta a ustedes y nosotros nos quedamos simplemente como conductos del poder de Dios y dice así ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ahora sí como decimos en mi pueblo agárrese como decimos en mi pueblo parece bien porque mire lo que dice el verso 13 el Dios de Abraham está mencionando a Dios el creador de todas las cosas ya siento que alguien está siendo tocado ya siento que hay personas que están siendo sanadas alguien pueda decir hermano Rodríguez está emocionándose usted no señor alguien está siendo tocado aleluya mira el Dios de Abraham está diciendo Pedro a toda aquella multitud que está poniendo los ojos en ellos mire nada más cuánto privamos a la gente por poner atención o por buscar que ellos nos miren a nosotros si nosotros les desviamos la mirada a que vean a Dios cuánta gente podría recibir la bendición mire lo que dice aquí verso 13 Pedro hablando dice el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob aleluya el Dios de nuestros padres que tremendo ha glorificado a su hijo Jesús bendito Dios el Dios el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de los israelitas se llevó a Jesús a la gloria en otras palabras está diciendo Jesús el que murió y resucitó está en la misma gloria el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús también quiere decir de parte de Dios se está manifestando el poder porque Jesús murió resucitó y está en gloria y esto que ustedes ven esta maravilla que ustedes ven en este hombre cojo de nacimiento que tenía toda una vida tirado y que seguiría toda su vida tirado ahí de pronto dice el mismo Dios está dando testimonio de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario cuando Cristo muere en la cruz del Calvario hace la relación del hombre con Dios porque el sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor nos puede justificar delante de Dios de modo que al creer en Cristo creemos que Cristo murió al creer que Cristo murió nuestros pecados son perdonados ya no hay pecado de nosotros para con Dios porque Dios lo anula por la fe en su sacrificio y entonces recibimos de parte de Dios esa bendición por eso mi hermano mi hermana ponga mucha atención lo que dice aquí el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús en otras palabras lo que ustedes están viendo aquí esto quiere decir esta es la señal inequívoca de que Jesús está en gloria el Jesús que andaba predicando aquí que no le creyeron el Jesús que ustedes crucificaron porque ahí les estaba predicando a los judíos directamente ese Jesús que ustedes rechazaron ahora les manda un regalo desde la misma gloria que tremendo ese Jesús uno que convivió con nosotros uno que nació entre nosotros ahora está en la gloria y desde allá por medio de él como de parte de él Dios nos está enviando este regalo mire que tremenda es la palabra de Dios oh bendito Dios algo debe estar sucediendo por ahí por eso le digo mi hermano mi hermana debemos creer a la palabra de Dios y usted hermano predicador pastor ministro de nuestro ministerio una vez más le digo en este tiempo desde ahora en adelante no predique lo que le venga a la cabeza espere que yo le mande el material si no se lo he enviado por favor dígame hermano Rodríguez mándeme material pero no predique ya deje pendiente todo porque Dios desde hace unos días me habló el Señor el día primero de enero de este año y me dijo de aquí en adelante las cosas van diferentes para el mundo venían en un orden las cosas en el mundo a partir del día primero de enero del 2021 irán en otro orden y nosotros también a partir del día primero de enero para acá tenemos que ir en otro orden tenemos que meternos en otro nivel porque ya la situación se va a poner difícil por todos lados así es que mi hermano líder pastor evangelista ministro de nuestro ministerio deténgase no predique nada más lo que le venga a la mente hermano pero yo conozco muchas cosas olvídese cuando Dios dice una cosa hay que atender aquello si no usted va a ver las consecuencias porque cree que yo estoy tocando estos temas así porque así lo ha determinado el señor dice así en el verso 13 el dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo jesús se da cuenta se da cuenta de donde viene la bendición la bendición viene de la misma gloria de dios porque porque cristo había muerto cristo les dijo les conviene que yo me vaya les dijo a sus discípulos si yo no me fuera el consolador no vendría a vosotros cristo dijo me voy y cuando él se apareció después de su resurrección ahí en mateo 28 18 el señor les dijo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra que tremendo ya venía de la gloria ya se había ya había resucitado es decir ya tenía él en ese momento todavía no venía de la gloria en ese momento había resucitado pero ya tenía oiga bien ya tenía el poder de dios porque razón porque ya se lo había ganado ya había vencido a satanás ahora el reino estaba en sus manos le había quitado la autoridad ahora tenía él todo el poder ojalá que me vaya siguiendo aquí hay algo muy especial y dice en el verso 16 por la fe en su nombre oiga bien por la fe en su nombre no solamente el nombre Jesús o Yeshua sino por la fe en lo que representa en la autoridad ojalá que me entienda por la fe en lo que Cristo ha hecho por la fe en lo que representa la obra del Señor por la fe en su nombre como cuando nosotros vemos una compañía muy famosa que hace ciertas máquinas ciertas cosas usted sabe usted recibe la noticia de que se vende una maquinaria y el que conoce de maquinaria rápidamente dice de que marca de que marca cuando le dicen la marca y es de la marca más famosa más buena rápidamente sabe si paga lo que le están pidiendo o no es la marca es la compañía y acá el apóstol Pedro está diciendo por la fe en su nombre por la fe en lo que Cristo representa por la fe en lo que le sucedió a Cristo por creer que murió y resucitó y está en gloria porque ahí están hablando de Cristo Cristo era el que había hecho posible que el cojo se levantara y Cristo ya estaba en gloria oiga bien Cristo ya estaba en gloria así es que ahí viene la bendición por la fe en su nombre ojalá que me entienda aquí en Hechos capítulo 3 vemos que ya el Señor estaba en gloria dice aquí en el verso 16 por la fe en su nombre a este alcojo que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre le ha confirmado su nombre es una confirmación está asegurándole está recordando lo que él puede hacer le ha confirmado su nombre y la fe que es por él oiga la fe que es por él la fe que es puesta en el que está en gloria en Jesús el Cristo ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros una vez más hermanos hermanas quien quiera que seas hay veces que pensamos que los líderes los ministros los diáconos los evangelistas los pastores estamos bien que no necesitamos nada no hermanos hay miles y miles de líderes cristianos que no tienen esta experiencia que no tienen la seguridad de esta enseñanza que muy poco predican acerca del sacrificio de Cristo de la resurrección del Cristo del Cristo glorificado muy pocas veces hablan de eso y déjeme decirme si no tenemos esto como fundamento de nuestra doctrina realmente no tenemos una buena doctrina el apóstol Pablo decía si Cristo no resucitó vana es nuestra fe ustedes están perdidos dice si Cristo no resucitó sin la resurrección de Cristo dice andamos todavía en los pecados antiguos está tremendo quiere decir entonces que hablar de la muerte resurrección y glorificación de Cristo hace muchas cosas y como te digo hermano ministro de la iglesia del cuerpo de Cristo pastor de la iglesia del cuerpo de Cristo de la iglesia en el taller de Jesús el carpintero pon atención necesitamos entrar en este nivel movernos en este nivel no desviarnos hasta que se manifieste la gloria de Dios y de ahí el Espíritu Santo te va a ir guiando pero ahorita necesitamos entrar porque no andamos en ese canal te digo directamente cada quien escoge el mensaje que mejor le conviene el que mejor siente que es para el pueblo de Dios y la gran mayoría es lo que nosotros sentimos no lo que Dios nos enseña porque porque la gran mayoría de ministros no se desvelan a profundidad a manera que se sienta que se están desvelando que están buscando necesitamos entrar en ese canal en ese nivel gloria a Dios entonces que es lo que dice el apóstol Pedro oiga bien Dios el Padre resucitó a nuestro Señor Jesús de la muerte para confirmar esto que ustedes están viendo es algo tremendo esto que ustedes están escuchando eso que estamos leyendo es una señal en otras palabras el apóstol Pedro está señalando aquella multitud de donde procede el milagro mire que precioso Pedro está señalando arriba por decirlo así Pedro está señalando a la gloria y dice el milagro vino de la gloria una vez más acostumbrémonos hermanos siervos de Dios del ministerio al que yo pertenezco acostumbrémonos a no solamente gritar y quedarnos roncos de tanto grito reprendiendo la enfermedad en el nombre de Jesús tengamos esa que le puedo decir tengamos esa seguridad esa convicción de que a quien estamos presentando es al Cristo glorificado porque muchas veces solamente nos hemos acostumbrado a mencionar el nombre de Jesús pero nada más y yo le aseguro que una gran mayoría de los que invocan el nombre de Jesús al invocarlo están recordando están poniendo su mente en Jesús el que andaba predicando alguien puede decir hermano Rodríguez pero pues como estás usted está muy raro pues que no es el mismo Jesús oiga bien es el mismo Jesús pero que ya pasó por todo ese proceso es el mismo Jesús pero que ya nació de María ya creció en Nazaret ya empezó a predicar ya lo bautizaron ya llegó al sacrificio ya resucitó de entre los muertos ya entró a la gloria entonces es el mismo Jesús pero de la gloria no de la tierra es el mismo Jesús pero no el que está ahí nada más siendo enjuiciado por los sacerdotes judíos ojalá que me entienda acostumbrémonos a que cuando se trate de hablar de Jesús para poder ver su gloria estemos mencionando y teniendo nuestra mente en el Jesús glorificado entonces recuerde el tema en este día se titula por la fe de los apóstoles en Jesús glorificado si alguien en estos momentos cree que estamos hablando de Jesús glorificado seguramente que va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios oiga bien en Hechos capítulo 3 versículo 13 dice el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús en la Biblia Dios habla hoy dice así el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros antepasados note aquí ha dado el más alto honor a su hijo Jesús otro día vamos a hablar sobre este tema pero vamos a hablar de Jesús en la gloria de Dios de Jesús en el trono de Dios y vamos simplemente a darnos una idea Cristo dijo en Juan 4 24 Dios es espíritu a Dios tú no le puedes ver no le podemos ver con estos ojos naturales hablar de Dios es hablar de un resplandor de gloria hablar de Dios es hablar de un resplandor de luz de una luz impenetrable hablar de Dios no es hablar de una figura semejante a la que nosotros tenemos sin embargo hablar de Jesús es hablar de alguien que participó de una humanidad como esta que tú ves semejante a la nuestra pero sin pecado esa humanidad murió realmente porque era necesario que muriera para podernos justificar delante de Dios pero no solamente murió y fue sepultado sino que el poder de Dios se manifestó y aquella humanidad volvió a la vida y esa humanidad fíjese bien fue llevada a la gloria y en la gloria no está Dios con una forma como la nuestra Dios es luz Dios es la gloria Dios es esa ¿qué le puedo decir? resplandor de manera que a la gloria entra una humanidad ya glorificada por eso por eso dice glorificada porque entra la gloria a esa gloria de Dios entra vamos a hablar directamente Jesús después de su resurrección entra la gloria y la Biblia habla otro día vamos a hablar de esto la Biblia habla de que se sentó a la diestra de Dios y la gran mayoría tiene esta idea que allá en la gloria está Dios el Padre con una semejanza como la nuestra con una figura como un cuerpo como el nuestro eso es un error no es así Dios no tiene un cuerpo como nosotros a Dios nadie le ha visto jamás Dios es invisible Dios es espíritu como le digo Dios es resplandor Dios es luz Dios es gloria pero nuestro Señor si entra a la gloria con un cuerpo con una imagen semejante a la nuestra glorificada entonces al entrar a la gloria no se sienta al lado de alguien semejante a Él porque entonces ya nos meteríamos en un problema pero es llevado adentrarlo en aquel resplandor en aquella gloria en aquella luz y por eso desde ahí cuando Él entra se abre el camino para que la gloria de Dios descienda a nosotros y donde se invoca el nombre de Jesús se está hablando de lo que hizo en su muerte y en su resurrección y que aquello viene desde la gloria por eso es que el Espíritu Santo no crea que Pedro y Juan porque eran muy santificados de pronto ellos sintieron de ellos mismos invocar el nombre de Jesús no Señor estaba el cojo sentado allá a la puerta del templo venían Pedro y Juan Pedro y Juan vieron cuando el cojo les pidió limosna ellos seguramente que buscaron a ver si traían dinero o si sabían que no tenían dinero simplemente se miraron el uno al otro y se hicieron señas de que no tenían pero en ese momento cuando ellos posiblemente estaban buscando que darle al cojo o se miraron el uno al otro y no se encontraban dinero en ese momento entra la gloria de Dios porque ya Cristo estaba en gloria ya se había manifestado la gloria de Dios a los hombres ahí entra ese poder en ellos los toma el poder y por el poder de Dios el Espíritu Santo que es el que glorifica a Jesús ellos hablan y por influencia del Espíritu Santo le dicen no tenemos plata ni oro ay 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 aleluya no tenemos plata ni oro pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret nota esto en el nombre de Jesucristo el que está en gloria porque ya hizo posible porque ya murió ya resucitó ya penetró en la gloria y ahora ya la gloria puede manifestarse a nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda que tremendo y en ese momento el poder de Dios que levantó al Señor de entre los muertos tomó lugar en aquellas partes en aquellos miembros inactivos del cojo y les dio vida y aquel cojo se levantó por eso saltó el cojo y gozoso agradecido no hallaba que hacer los tomó de las manos a Pedro y a Juan y saltaba y no solamente saltaba el cojo saltaban Pedro y Juan juntamente con él por el poder de Dios por eso cuando ya de pronto el cojo se calmó ya estaban rodeados de gente ahí y la gente mirándolos a ellos por eso Pedro les llamó la atención y les dijo perdonen varones gente de Jerusalén no es por nuestro poder que este anda caminando el Dios de nuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ha glorificado a su hijo Jesús el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob está dándole el honor está dándole la gloria está dando testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz y que resucitó de entre los muertos por eso es que tenemos la bendición de Dios que tremendo oh bendito Dios el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob dice en la Biblia Dios habla hoy ha dado el más alto honor a su hijo Jesús porque estaba sucediendo aquel tremendo milagro porque Jesús estaba en el más alto honor en el lugar fíjate bien en la posición más alta que jamás nadie ocupará ojalá ojalá que me entiendas es que solamente Cristo murió solamente Cristo resucitó solamente Cristo es el mismo Dios encarnado por eso nadie puede ocupar ese lugar solamente Cristo y dice el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ha glorificado a su hijo Jesús por un lado está diciendo esto esto que ustedes ven es que Dios está honrando a Jesús el que anduvo entre nosotros Jesús el que murió en la cruz también resucitó y Dios está honrando lo que él hizo por eso están sucediendo estas cosas no es que nosotros somos buenos predicadores no es que nosotros porque venimos a orar todas las mañanas por eso resultan estas cosas no es porque el Dios de nuestros padres está dándole gloria a Jesús es decir está dando testimonio que lo que Jesús hizo es algo que ha derramado la bendición de parte de Dios y por otro lado el Dios de nuestros padres ha glorificado ha llevado aquel que murió no solamente murió también resucitó les dijimos que Jesús resucitó no lo creyeron ahora crean por ese milagro porque ese milagro es la señal de que Jesús no solamente resucitó y su espíritu anda vagando sino que resucitó y está en la misma gloria esa es la señal que preciosa es la palabra de Dios entonces mi hermano entonces mi hermana si usted pone fe a la palabra de Dios que está leyendo o si usted al menos pone atención en lo que le estoy diciendo Dios va a tomar control y va a ser algo especial en su vida quiero que lea algo que dice aquí una Biblia y esta Biblia dice así es la Biblia traducción en lenguaje actual traducción en lenguaje actual así se llama la Biblia y me llama la atención porque en el verso 16 fíjese bien en el verso 16 en la Biblia Reina Valera en el verso 16 la Biblia que usted tiene dice así y por la fe en su nombre a este a este cojo que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos grábese esto en su Biblia dice el verso 16 por la fe en su nombre este que era cojo ahora anda saltando por la fe en su nombre eso quiere decir por la fe que tuvieron los apóstoles en lo que el Señor Jesús había hecho por la convicción que tenían los apóstoles que Cristo ya estaba en gloria Cristo después de resucitado se les apareció a los apóstoles les dijo que se iba a ir a su gloria con su padre y ellos lo vieron irse ahí dice en hechos 1 6 al 8 ahí lo vieron ellos irse y ellos estaban bien conscientes que Jesús el Cristo estaba en gloria por eso por eso si usted se fija el cojo no sabía nada del evangelio el cojo no pensaba nada en Cristo el cojo no se le habló de Cristo antes fue algo que vino porque porque los discípulos fueron tomados por el Espíritu y ahí fíjese bien ahí el Espíritu quiso glorificar a Jesús quiso darle gloria al Señor haciendo que los discípulos se recordaran de todo lo que el Señor les había dicho y que ya había pasado por la muerte por la resurrección y de pronto estaban recordando al Cristo glorificado por eso es que aquí en el verso 16 dice por la fe en su nombre en la Biblia traducción en lenguaje actual oiga bien en la Biblia traducción en lenguaje actual dice así nosotros confiamos en el poder de Jesús aleluya y como todos ustedes vieron esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre que tremendo que tremendo el hecho de que si usted y yo hermano ministro diácono pastor evangelista que me está mirando en estos momentos el hecho que nosotros enfaticemos en el Jesús glorificado que de pronto tengamos esa convicción de Jesús el que pasó por la muerte pasó por la resurrección y está en gloria es decir que tengamos aquello tatuado dentro de nosotros que aquello sea una experiencia viva que tengamos ese conocimiento no solamente humano sino esa revelación divina de la obra de Cristo su muerte su resurrección y su exaltación eso hermanos puede traer una bendición grande a alguien ahora es importante caminar en el espíritu porque ahí Pedro y Juan fueron movidos por el espíritu que el espíritu santo tome lugar en nuestras vidas se mueva en nosotros y que de pronto nos haga hablar pero no por la carne sino por el espíritu y que sucedan cosas grandes y maravillosas entonces no se olvide cuando dice ahí en la biblia reina valera que usted tiene en el verso 16 por la fe en su nombre este o sea el cojo que ustedes conocen está delante de ustedes sano por la fe en su nombre no por la fe del cojo porque el cojo ni cuenta se dio de quien era Jesús acá el cojo esperaba una limosna una moneda pero cuando se acercaron al cojo como ellos andaban en el espíritu santo los apóstoles andaban como decimos en mi tierra calientitos porque el espíritu santo se movía en ellos cuando ellos se acercan y el cojo les llama la atención a ellos pidiéndoles una moneda al no encontrar una moneda o al mirarse el uno al otro y hacerse una seña que ni uno ni el otro tenía una moneda el espíritu santo los toma el espíritu santo los mueve y de pronto por inspiración del espíritu santo esto es glorioso por inspiración del espíritu santo le dice Pedro al cojo no tenemos plata ni oro pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda hermano hermana amigo amiga que en estos momentos me has estado escuchando tú has estado escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios es real y estamos en estos momentos metiéndonos en la experiencia de dos de los apóstoles originales de Cristo esto de Dios siempre es hoy siempre es vivo hablar de aquellos dos apóstoles hablar de lo que le sucedió al cojo es vivir el momento y en estos momentos puede haber hermanos y hermanas que han estado escuchando de esa fe de Pedro y Juan en el Cristo que murió resucitó y estaba en gloria lo estamos viviendo lo estamos experimentando y aún por eso puede recibir usted mi hermano mi hermana una bendición especial de parte de Dios una vez más le digo tenemos que entrar en este nivel tenemos que no le digo acostumbrarnos porque sería como que usted tenga una idea de que se le va a hacer una costumbre no debemos tener una experiencia como esa y debemos meternos en ese nivel el nivel de las experiencias de lo que es la gloria de Dios el poder de Dios un nivel que en este tiempo está solitario vamos a decir no hay muchos que transitan en esa avenida vamos a decirlo así en ese camino ojalá que me entienda pero aquí me voy a detener yo espero que alguien me dé testimonio y que me diga hermano Rodríguez entre tanto que usted estaba explicando lo que sucedió en aquella ocasión con los apóstoles Pedro y Juan y el cojo que estaba sentado a la puerta del templo y que habló de la muerte y la resurrección de Cristo y que habló de que Cristo estaba en la gloria y que porque Cristo entró a la gloria se derramó el poder de Dios hermano Rodríguez yo no sé ni en qué momento el Señor hizo este milagro si de pronto no suceden las cosas es porque no estamos acostumbrados a oír este tipo de mensajes escuchamos los mensajes que se repiten a cada día por la radio por la televisión lo mismo de siempre algo muy literal algo algo muy superficial algo muy terreno necesitamos entrar al nivel divino al nivel espiritual pero ahí me voy a detener por esta ocasión esperando que el Espíritu Santo nos haga conciencia y nos revele que si necesitamos adentrarnos en este nivel de fe en este nivel espiritual quiero ver si alguien tiene un testimonio que alguien me diga de los líderes de los siervos de Dios hermano Rodríguez entendí que debo de entrar en ese otro nivel y no es nada más hermano de decir yo voy a entrar en ese nivel es asunto de que a cada día por medio de la revelación del Espíritu en las sagradas escrituras y en experiencias nosotros logremos ya estabilizarnos en ese nivel no es nada más de decirlo es de llegar a sentirlo y de ver el fruto de que ya andamos en ese nivel ahí me voy a detener dar a la 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 la